¡Aplausos! Le dieron un nuevo papel en la obra que todavía no estrenó, el Mar del Plata, lo están esperando Orlando. Igual pobre Mónica, pero tenía razón Ricardo. ¿Qué? Tanto le iba a pasarle la vista a un banco a otro. Tenía razón Ricardo, si tenía razón Ricardo. Es un pelín. Bueno, no sé más de lo que a los medios le puede servir Ford. Es interesante para qué puede servir la plata. A Milagro le sirve para sacar a mucha gente pobre de ese lugar y a Ford sigue siendo un pobre tipo con toda esa plata. Pero con unos abdominales, nene. Las pobrezas se pueden metabolizar de formas diferentes. Pero aparte, mirá, una cuenta fácil de cuantificar. El reloj creo que había dicho en alguna entrevista que salía como 350 mil, no sé. No, tanto. No, no. ¿De diamantes? No, no. Bueno, no importa. He oído pares de botas por decenas de miles. Tiene el Rolls Royce, tiene su moto, tiene el reloj. Se gasta entre 7 y 8 lucas por noche cada vez que sale. Sale dos, tres veces por semana. Ponele que así al toque le sacamos 500 lucas. ¿Qué haces con 500 lucas? ¿En qué lo transformás? Sí, en varias cosas. Comprar leche, mercadería para los chicos que necesitan, para los comedores, para las copas de leche. O crear huertas, pensando en el futuro de que la plata no hay que gastar en el momento, sino hay que tratar de estirar al máximo para que podamos tener futuro. Porque hace un rato decía que nosotros pensamos en construir vivienda, pero después de ahí pensamos en el futuro. Se construyeron las cinco fábricas para que los 3.800 compañeros que están trabajando en este momento, en las distintas fábricas, y los que están trabajando en obra, podamos después también seguir trabajando ahí. Y esto, tener una visión de futuro es importante, porque por ahí a su rato, en varios lugares lo decimos, de que no creemos pelotón de desocupados, sino que creemos conciencia. Y esto, que los compañeros comiencen la primaria, la secundaria, y hoy este año tenemos un terciario, y estamos firmando un convenio con la Universidad de Quilme, para que los chicos sigan estudiando, es importante. Un milagro, y además, es muy probable que la generación de chicos, digamos, es la primera generación de la zona que está viendo a sus viejos laburar en blanco, porque en el 2001, bueno, ya sabemos lo que nos contás de los, bueno, ya venía, ¿no?, desde antes, de los ferrocarriles, de altos hornos, bueno, de lo que estaba sucediendo en la zona. ¿Vos sabés que uno de los pibes, me acuerdo cuando nosotros comenzamos a trabajar y nos comenzaban a entregar los planes de trabajar, uno de los pibes nos decía a nosotros, uno de los chicos nos decía a nosotros, ya me estoy pareciendo porteño, ¿no?, porque los porteños dicen pibes, nosotros decimos a los chicos. Los chicos decían, yo quiero salir con mi papá, ¿y cómo es tu papá? Mi papá con el plan trabajar, y por ahí la llama fulana de tal, y sale, va a una marcha, y después vuelve a la casa. Y con el plan trabajar está todo bien. Y me dio mucha indignación, no por el padre ni por el pibe, sino cómo usan a la gente y la mal acostumbran, ¿sí? Y si el pecado nuestro ha sido que los compañeros trabajen, porque por eso, por ahí, muchas veces nos dicen que somos muy autoritarios, nosotros hacemos que los compañeros trabajen, ¿sí? Y que ganen su suelo dignamente, es que es la Argentina que queremos. La Argentina que queremos las organizaciones sociales de Jujuy, ¿no? La otra Argentina, donde volver otra vez de nuevo a recuperar la cultura del trabajo, ¿sí? Porque por ahí hay algunos sectores políticos que están acostumbrados a que la gente vaya como ovejita, ¿sí? Y nosotros, yo no pretendo que los compañeros no vayan como ovejita, sino que tengan su título, que trabajen, que dignamente lleven... El trabajo siempre, porque uno ve en la Tupac, con la gratificación, ¿no? Los chicos de la escuela de las Hermanas Dala este año salieron campeones de básquet, ¿no? Sí, fueron los primeros en básquet. Y dieron un premio. También participaron en un campeonato de matemática, de natación, son primeros en todo. Y como a su rato decía, uno de ustedes decía, una nueva generación, una generación que está viendo cómo trabajan los padres, de abrir la puerta y tener el centro de salud, y tener los medicamentos gratuitos, de abrir la puerta y tener una pileta de natación. Entonces dicen, bueno, yo trabajo y voy a tener todo esto si trabajo. Exacto. No es que todo es de sazón. Sí, no, yo a veces pensaba también como Carla, digo que le sacamos 500 lucas a Ford y qué hacemos o qué harías. Pero digo, también a mí me pueden sacar por ahí no 500 lucas, sino 50 pesos. Y yo no los doy los 50 pesos. Entonces muchas veces hay que empezar a hacer cosas. Lo que decía Milagro, el chico que está en la esquina que decía, yo no creo en los políticos, pero hay que empezar a hacer. Podemos dar tu tiempo si no tenés plata para dar. Por eso, si no tenés plata. Pero yo no estoy haciendo absolutamente nada y a veces miramos a Ricardo Ford y decimos, ay, tengo que empezar a hacer las cosas nosotros.